La calle me empecé, encarado hasta los pies Mis ojos parecían que me vas Con la mesa me estrellé y del ruido desperté A mi mamá, tambaleando me acerqué Y con un beso las hice, sentía la cara como piedra A la cocina me arrastré y me preparé un café Me lo iba a tomar, pero todo se puló Y el remolino me agarró, la casa la sentía de cabeza Con acrobacias avancé hacia mi puerta y me dejé Desbarra mi mamá En mi cama yo luché con la almohada y no llegué Jamás a sufrirme en el sueño Me agarraba con las manos, con la boca y con los pies Y no lo podía evitar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me debo y no puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda soltera Cuando la cama me da vueltas Buscaba como hacer para sentirme bien Quise ir al baño de pronto Buscaba la salida de la cama y mi eslab No podía bajar Era espantoso, era un rebote horroroso La noche era horrible y eterna Yo daba al cielo que me detenga de una vez Ya me iba a matar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda soltera Cuando la cama me da vueltas Cuando la cama me da vueltas Me agarro y no lo puedo evitar Cuando la cama me da vueltas Me debo y no puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Nada me queda soltera Cuando la cama me da vueltas Cuando la cama me da vueltas Cuando la cama me da vueltas Gracias por ver el video.